¡Suscríbete al canal! Nos equivocamos. No estábamos pisando fuerte, nos apuramos. No, yo siempre supe dónde estaba pisando. Yo estoy enamorado de vos, Lali. Si vos me dejaras... Pará, pará, pará. Antes de proyectar tenemos que enfrentarnos con la vida real. Bueno, enfrentémonos juntos. No, es que nos tenemos... Cada uno tiene que enfrentar sus problemas por separado. ¿Qué problemas? ¿Qué pasa? Vos no estás segura todavía. Los dos tenemos que estar seguros. Yo estoy muy seguro de lo que siento por vos, Lali. Ya sé, pero es otro tipo de seguridad. Mirá, yo estoy sin trabajo. Estoy viviendo la casa de mis viejos. Vivo de su plata. Vos estás sin trabajo también. A esa vida real me refiero. Que es la que nos va a dar el tiempo para pensar si realmente podemos formar una familia. ¿Está bien? Está bien. ¿Y qué pregones? Que seamos novios. ¿Novios? Digo, sí. Empezar de cero. Desde este momento empezamos de nuevo todo. De a poquito, pasito a pasito, firme. ¿Vos querés ser mi novia? Sí. ¿Quieres ser tu novia? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No vas a salir corriendo? No, no, no. Te juro que no. Bueno. Voy a salir corriendo más. Quiero ser tu novia. ¿Y cómo sería eso? ¿Más o menos? Así. ¿Mi novia? Por favor, ¿te vas a quedar? ¿Te quedás? Yo voy a estar siempre con vos. Ya te lo dije, ¿sí? Pero yo no quiero que te quedes como el papá de mi hijo, como mi amigo. Yo quiero que te quedes como mi hombre. Sí, hijo. Justamente lo que yo quiero. Yo quiero estar a tu lado como tu hombre. Pero quiero ser tu único hombre. No quiero que estés conmigo y estés pensando en Juan. Pero yo no estoy pensando en Juan. Yo ya no... Sí. Seguís pensando en Juan y se te nota. Vale, yo entiendo que te va a llevar un tiempo sacártelo de la cabeza y otro tiempo más sacártelo del corazón. Pero si ves que nunca te lo vas a poder sacar del corazón, quiero que sepas que yo voy a estar siempre a tu lado. para cuidarte en todo. Todo lo que necesites vos, todo lo que necesite el bebé. ¿Eh? Ay, la puta madre. No te vayas. Vale. No te vayas, no te vayas. Quedate, por favor. Quedate acá. ¿Qué pasa? Vale. Y esto me parece que también lo tendríamos que cambiar porque estaba bastante baqueteado. Sí, sí, es un desastre. Creo que se aguantó bastante tiempo. ¿Sabés qué? Estaba pensando en el sillón del amor. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿El sillón del amor? Sí, nunca escuchaste. Tiene un montón de posiciones. Mirá, número uno. Ponete de espalda. Así. Así vos serías mi respaldo. ¿No? Sí, sí. Posición dos. Así, señor. Pongáse ahí. Abráceme. Posición dos. La posición del abrazo. Por eso es del amor. ¿Entendés? No, no, no. Para, para, para. Vos tenés que levantar. A ver, esta pierna. No. Yo levanto esta pierna acá. No. Espera, espera, espera. No, no, porque yo me quedé embromado una vuelta. Yo voy al fútbol y me desgarré esta pierna. Pero igualmente, yo creo que no, no va a poder ser. Porque creo que lo del sillón del amor es un, es un cuento chino. Vos estabas sin dormir alguna noche y viste eso en televisión, lo anunciabas. Bueno, simplemente era mentira. Es una basura. Era mentira. ¿Existe? Aparte estás muy mal, te vas a lastimar. ¿Pero existe? No, no existe. No, no existe. ¿Estabas diciendo esto para hacerme reír? Sí. ¿O para desgarrarme? No, para hacerte reír. Bueno, lo lograste. Y cuando estés triste, yo voy a estar ahí, ¿sabes? Sí. Y cuando te animes y te decidas, yo voy a estar ahí para mimarte, para escucharte, para darte todo mi amor. ¿Qué pasa? Es un segundito nada más. Benjamín, me parece que no es el momento, ¿no? ¿Llamaste? ¿Llamaste al médico? Sí, está viniendo. ¿Llamaste a alguien más? Sí, llamé a tu papá. ¿Por qué lo llamaste a mi papá? Tenía que avisar a tu papá. ¿Por qué lo llamaste a mi papá? Pero se preocupa, vienen, arman mis cándalos, se llena la casa de gente como la otra vez. Yo ya sé cómo es. Se llena la casa de gente, empiezan a desfilar todos por acá, a llorarme al lado de la cama, a ponerme cara de lástima. Tranquilízate. Yo ya sé cómo es esto, ¿entendés? Es al pedo. Va a pasar lo que tenga que pasar, ¿entendés? Yo ya sé cómo funciona. Tranquilízate, que te va a hacer peor. Pueden llorar, pueden hacer lo que quieran. Yo ya sé lo que va a pasar. Mirá, 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 no va a pasar nada. Tranquilízate, te va a hacer peor. No va a pasar nada. Porque es nuestro hijo. Y es fuerte. Y va a nacer. ¿Sí? Así que no va a pasar nada. Quédate tranquila. Va a salir todo bien. Buenas, guay. ¿Qué tal? Epa, llegó el hermano gemelo de Juan, el contento. Estás gracioso vos, ¿no? No, me gusta verte así, sonriendo. Me alegro, me alegro porque tengo buenas noticias. Me voy a vivir al departamento que dejó Lali. Ah, me parece bien. Sí, me parece bien también, señorita. Te va a hacer muy bien irte a vivir solo. Sí, bueno, no, solo en realidad no me estoy llenando a vivir. Me voy a vivir con Agustina. ¿Estás seguro, Juan? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Bueno, tu hijo es grande, ya ha pasado por muchas cosas, ¿no? No, justamente, porque pasó por muchas cosas, entonces lo cuido. Gracias. Llegaste en el momento justito, lo haces, ¿eh? Justito, justito. ¿Por qué? Y porque así te podés despedir de la casa con alegría. No creo que nunca vayamos a juntar la plata, ¿eh? Para que no la rematen, porque tiene tanto cero que... Yo no me voy a despedir de esta casa. Y vos tampoco. Nadie se va a despedir. No sé cómo vamos a hacer, pero la plata va a salir de algún lugar y esta casa no va a ir a remate. No sé. No, no sé. Perdóname. No, no sé, no. No, no. Otra vez este pibe, por Dios. Benjamín, ¿cómo estás? Contame, ¿qué pasa? ¿Qué? Salgo para allá, está bien. Sí, salgo para allá. Gracias. Valeria. Valeria, ¿me acompañas? No quiero dejarlo solo. Sí. Confirmo lo que dijo el médico de anoche, ¿eh? El bebé está muy bien. De todas formas, voy a llamar a una ambulancia, porque me gustaría internarte para hacerte unos controles más cercanos. No. ¿Cómo? No, que no, que yo no me voy a mover de acá. Que ya sé lo que va a pasar. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó la otra vez. Así que no sé para qué me voy a mover de acá. Valeria. Cada embarazo es particular. ¿Sí? Y por eso necesito hacerte estudios. Vos ahora tenés que hacer reposo. Tomar, sí, tomar la pastillita y la otra pastillita. Y todo el pedo, porque va a pasar exactamente lo mismo. Lo que no entiendo es por qué no me dicen cuál es el motivo, por el cual yo pierdo todos los embarazos. Eso es lo que no entiendo. Por eso es que recomiendo que te internes. Necesito hacerte estudios. Prever cualquier problema que pueda haber en el útero o en los conductos de Müller, más específicamente. Valeria. A ver. Y escuchame lo que te digo. Este bebé quiere vivir. Te lo digo como médica. Pero si seguís con todo eso en la cabeza, lo vas a perder. Ey. En serio te digo. Buenas. Buenas. Perdón. Adelante. Pase, pase, pase. Contame, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué pasó? Lo de siempre. Tuvo, ¿qué? De nuevo pérdidas. Pero está bien, está bien. El médico de la noche dijo que no lo perdió. Sí. Y ahora la está viendo una doctora. Está muy bien. Bueno, y... Pero para qué me llamaste a mí, porque en realidad es un hijo entre ustedes dos. Yo te agradezco, pero... Sí, gracias por venir. La verdad, no lo sé por qué te llamé. Tal vez no tendría que haberte llamado. No, no está bien. Perdóname. Perdóname vos a mí. No está todo bien. Igual hiciste bien. Está bien, está bien, está bien. Te agradezco. Gracias. En serio. No, mira, ahí viene. ¿Cómo está? Por favor, tienen que convencerla de que se haga los estudios. No se quiere internar. ¿Pero qué? ¿Tiene que ser hoy mismo? Lo antes posible, sí. Bueno, está bien. Yo... Yo me encargo. Mira, si no afloja, me vengo a vivir acá hasta que... hasta que la convenza. Eso mismo quería preguntarle. ¿Quién se va a quedar con ella? Yo. Yo voy a estar acá las 24 horas. Bueno, si ustedes quieren, yo puedo también quedarme. Siempre una mujer es necesaria. Bueno. Dejo las recetas. La tienen que contener en este momento, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias nuevamente, doctora. Muchísimas gracias, ¿sí? Permiso. Gracias. Al contrario. Adiós. Hola. ¿Estás Juan? ¿Y vos quién sos? Su novia. Su. 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 Y el último trabajo, ¿cuál fue? Bueno, antes de entrar al retiro, yo trabajaba en un banco. ¿En un banco? Sí. ¿En serio? Sí, trabajé en un banco. ¿Te llevabas bien con los números? No, por eso renuncié. Ah, bueno. Igual no podría volver a trabajar en ese banco. En ningún banco, ¿no? No, no. Mi cabeza cambió después del retiro, no. No podría. Sí. Dos horas pasaron, ya me estás llamando. ¿Ves que no podés vivir sin mí, vos? La verdad, no tenía ganas de llamarte, solo lo hice porque tengo algo muy importante que decirte. Ah, ¿sí? ¿Tenés algo muy importante que decirme? Sí. A ver, ¿a dónde te vas a ir a vivir, Noel? Papá, te dije que no quiero hablar de eso. Puede hablar, a ver. En este lugar hay una chica. Mirá para allá. Una chica de... ¡Disimuladamente! ¿No está diciendo que mire para allá? Pero mirá, ¡disimuladamente! ¿Qué, la de pancita? Sí. ¿Qué pasa? Esa chica es la ex amante de Juan. Y el bebé es de él. ¿Estás jodiendo? No, papá, no te estoy jodiendo. Es una coincidencia alucinante. Odio, yo soy alucinante. Eso es verdad. No sé, intentar pensar en un negocio juntos. Yo tengo unos ahorros. ¿Te parece un negocio juntos? Hola, perdón. Porque sabía, vos sos Lali, ¿no? Sí. Yo soy Noel, la novia de Ariel, el sobrino de Juan. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Martín. ¿Qué tal? Nada, lo vi y me acerqué porque te estoy con mi viejo, que es un embole. Lo aburrió y nada, te vi. Me muero, si mi hijo me llega a decir eso, me muero. Ay, mira tu panza. Sí. Pero te juro que es emboleante charlar con tu papá. Nada, me habla de empresa, de trabajo y de todo eso. Bueno, acá también estábamos hablando de trabajo. Sí, justo. Igual es distinto porque nosotros estamos buscando trabajo. Sí, estábamos hablando de eso. Me encantan las casualidades, las coincidencias. Esto pasó porque tenía que pasar. Mi papá está buscando gente joven, de confianza, para laburar en sus empresas. ¿En serio? ¿En serio? Es mucha casualidad, es mucha casualidad. Te presento dos amigos, Lali y Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ellos están buscando trabajo, papá. Y nada, son jóvenes. No sé, tal vez. Bien. Sí, sí, estuvimos un tiempo de viaje y... Volvimos y estamos, bueno, empezando a buscar trabajo. Ah, qué bueno. Bueno, dale, dale. Vamos. Hablemos, sí, hablemos luego cuando quieran, cuando quieran. Sí, sí, nos podemos ver, charlar, cómo no. Estaría bueno, ¿no? Estaría buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.